¡Suscríbete al canal! 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 en la cual esto debería circular ya como mercancía, que también es la obra de arte. Entonces, por eso nosotros quisimos deslindarnos de todo eso para que todas esas decisiones que tienen que ver generalmente con nuestro trabajo fueran asumidas por intereses propiamente del galerista. Él entregó un par de eslabones de madera pequeños que además incorporó una condición que se tendrían que vender por separado, es decir, a dos coleccionistas distintos. Y para que la obra se exhiba, ambos coleccionistas tienen que ponerse de acuerdo y prestar cada uno su pieza para que se monte esta pieza así, engarzada uno a la otra. Entonces a nosotros nos gustó eso porque precisamente lo que pensamos es que el documento es un reporte de todo un proceso de trabajo, es el resultado de un proceso de trabajo. Y, o sea, es decir, no está separado una cosa de la otra. O existe porque existe un proyecto así. Es decir, no es que haya sido una visita, o no es que haya sido revisitado la experiencia, sino en el proceso de la experiencia se determinó cuál era el objeto que iba a representar ese proceso de trabajo. También el desafío que pueda representar, no en términos de lo superamos, sino más bien cómo uno puede insertar un planteamiento en alguien más y eso va a crecer y a germinar de otra manera. O sea, pienso en la exposición de que mencioné Rolando ahorita de otros fueros, pero también otras piezas como la pieza que se hizo en New London Arts, donde la pieza era un planteamiento para vender el archivo de una institución. Entonces los materiales que fue generando y la discusión que fue generando era tanto adentro como hacia fuera de la institución. Y luego después nosotros con ese mismo documento, cómo tomarlo y rehacerlo en términos de contar la pieza. O sea, a veces, no sé, uno puede ir tangencialmente, otros puede ser eso, muy íntimo, otros puede ser como un tema de un poco más amplio, pero yo creo que más bien es cuando uno encuentra condiciones para trabajar, es cuando existe como una manera en que uno no tiene del todo cuajado y cerrado algo. Porque si ahora uno está planteándose cómo desarrollar estrategias que finalmente son compartidas hacia afuera del colectivo, creo que en ese momento estamos en donde uno dice lo que reciba de ellos es parte de la obra. Y creo que es algo que es un planteamiento bastante fuerte, precisamente el ceder la autoría y las decisiones importantes que normalmente estás acostumbrado a tener de un artista, las estás delegando a otras personas. ¡Gracias!